Estamos haciendo un taller de vinos, entrenando a todo lo que es el personal hotelero y gastronómico en el arte de servir el vino y de recomendar comidas para esta bebida. El curso tiene una duración de dos jornadas, de cuatro horas cada uno. Tiene una carga horaria importante de cuatro horas. Hay una fase teórica y hay una fase también de degustación, como corresponde al mundo del vino. Así que es muy ameno, muy llevadero y siempre tenemos, como verán acá también, muy buena audiencia. Son conocimientos importantes para el área de la hospitalidad. Mi aspiración es poder dejarles el conocimiento básico de lo que es la filosofía del vino, el respeto que merece esta bebida y sobre todo saber el consejo para el cliente, para que pueda servirlo adecuadamente, primeramente venderlo adecuadamente y poder hacer de esta bebida una excusa de lujo en su servicio. Nuestro país es bendito en lo que es el hacer el vino, porque tenemos realmente zonas, geográficamente hablando, por su clima, por su latitud, por su suelo, que realmente hacen que cada terruño de punta a punta de la Argentina logre vinos de alta calidad, que compiten a nivel mundial con los mejores exponentes. Así que nos da orgullo y, como vos decís, el abanico es tremendamente amplio. Si bien son las cepas que más conocemos unas 20, pero el suelo admite que vengan cepas nuevas, se adapten y sigamos conociendo cada vez mejores vinos. Lo que queremos hacer desde FEGRA es poner en valor la tarea del anfitrión. Es decir, que el que sabe siempre sepa un poco más y el que empieza en este métier que realmente pueda capacitarse para poder adquirir las nociones básicas y potenciarlas, desarrollando sus habilidades cada día un poco más. El turista argentino también ahora viaja mucho, conoce mucho, recibe mucha información. Entonces, lo que pone al anfitrión es en un compromiso de capacitación. ¿Los que terminen el curso no se llevarán certificados? Sí, claro, por supuesto. Luego de la segunda jornada, de la asistencia debidamente cumplimentada, habiendo atravesado por toda la carga horaria, van a llevarse un certificado de gran valor de nivel nacional.